El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este lunes los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, entre otros contra las condenas que les fueron imputadas en 2019 en la pieza política del caso de los ERE. En concreto este lunes, la Sala Segunda ha analizado la admisibilidad de los 12 recursos de amparo presentados por la mencionada sentencia, un asunto que se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, pero que finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones autonómicas. Pero tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno de adelantar las elecciones generales, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación. Pero después de consultar con varios magistrados, se optó por mantenerlo. Cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán. Fuentes jurídicas precisan que la posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la sección tercera, integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa. La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al Tribunal Constitucional que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación.